En el año 2020 se cumple el 90 aniversario de la primera fiesta patronal de Cucuyú. Es el momento de reflexionar y reconocer el valor y la perseverancia de un pueblo unido y solidario. Conozcamos su historia. En las últimas décadas del siglo XIX, don Juan Simón de Cucuyú donó tierras de su propiedad para levantar una estación correspondiente al servicio del Tranguay Rural que uniría a San Andrés de Giles con la estación La Croce en la ciudad de Buenos Aires. En ese tiempo había allí un caserío bordeando una sola calle principal con un almacén de ramos generales, la escuela, el correo, servicios y algunas casas. El resto de los habitantes vivía en el campo. La llegada de los trenes atrajo mayor cantidad de pobladores e inmigrantes que se establecieron en el lugar, adquirieron tierras, levantaron sus casas y se dedicaron a diversas tareas, especialmente la agricultura y la ganadería. Se formó un típico pueblo rural denominado Estación Cucuyú, cuyos habitantes sentían la necesidad de reunirse, de compartir vivencias y, en el ánimo de los recién llegados, de estar juntos para aliviar sus añoranzas por la patria lejana. Quiero caminar contigo María Con ese motivo, e inspirados en su profunda devoción religiosa, resolvieron hacer una fiesta en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, a quien eligieron como guía y protectora. Teresita fue una religiosa francesa que dedicó toda su vida a la oración y a los sacrificios para aliviar a los que sufren. Después de su muerte, obró muchos milagros y aún sigue intercediendo ante Dios por nosotros. La iglesia la canonizó y, aunque celebra su día el 1 de octubre, los pobladores y autoridades esclesiásticas decidieron realizar la primera fiesta patronal de Cucuyú el 7 de septiembre de 1930. La ceremonia religiosa se realizó en los galpones de la estación del ferrocarril, venerando una imagen de Santa Teresita donada por la señora Lucía Angarambo de Gallo. Hubo misa, primeras comuniones, procesión, carreras de sortijas y de sulqui, fútbol, bailes de la época. Las manifestaciones de fe siguieron sucediendo cada año con creciente devoción, pero sin lugar físico donde realizarla. Hasta que en 1956, el obispo de Mercedes, Monseñor Anunciado Serafini, motiva a los feligreses a que construyan su propia capilla. Una numerosa comisión de vecinos, con el apoyo de las instituciones locales, se encargó de realizar la obra en el predio donado por la señora Catalina Biancotti de Gallo. Fue una intensa tarea que demandó oraciones, sacrificios, generosidad, pero con el esfuerzo y la solidaridad de todos se pudo llegar al ansiado día de la inauguración, el 19 de junio de 1960. Con la inmensa alegría de todos los feligreses, nuestro templo fue bendecido y consagrado por el delegado del obispo, padre Marcelino Cano, integrante de una antigua familia del lugar. El pueblo sigue creciendo en espacio y en la fe. Con el advenimiento de nuevas actividades, hornos de ladrillos y criaderos de aves, se produjo la llegada de familias litoraleñas que aportaron su devoción a la Virgen de Itatí, entronizando su imagen en la entrada del barrio que lleva su nombre. Más cerca en el tiempo, conviven también comunidades bolivianas que expresan su fe con música, bailes y color. Las ceremonias para el crecimiento y maduración de la fe cristiana estaban a cargo de los sacerdotes de la parroquia. Y desde el 2011, nuestro pueblo cuenta con el consejo, la asistencia y la espiritualidad, siempre oportuna y afectiva, del padre Eugenio Sánchez, vecino del lugar. Actualmente, el servicio pastoral lo realiza el presbístero Carlos Nielsen, perteneciente a la parroquia San Carlos Borromeo de Carlos Kenia. En la vieja estación, aunque ya no pasan los trenes todos los años, el segundo domingo de septiembre, se realizan los tradicionales festejos, que comienzan la semana anterior con un extenso programa de actividades culturales, deportivas y de esparcimiento. Y culminan el siguiente domingo con la presencia de autoridades, invitados, comunidades educativas y habitantes. También llegan familias que vuelven a su querido pueblo a desentrañar sus nostalgias. Cuando nos despertábamos temprano, aturdidos por las bombas y la música que anunciaba el inicio de las fiestas. La alegría y emoción de la primera comunión, los bautismos, las bodas y los pesebres. El orgullo de llevar en nuestros hombros la imagen de la santa y las banderas de las instituciones en el momento de la procesión. Los reencuentros y abrazos en los almuerzos o en las distintas actividades deportivas y sociales, degustando exquisitas comidas y fiambres caseros. Los desfiles de los niños con sus guardapolvos blancos, seguidos por los jinetes y paisanos engalanados y todo el público expresando su devoción. Las carreras y correcaminatas por los caminos rurales. La inmensa satisfacción de observar cómo fue cimentándose cada ladrillo de la capilla y luego verla hermosamente terminada. Cumpliéndose 90 años desde la primera fiesta, no podremos realizar nuestros encuentros, pero sí podemos celebrarlo virtualmente. Por eso, ofrecemos esta recreación para honrar nuestras tradiciones y fortalecer nuestros sentimientos religiosos. Por este motivo, invitamos a toda la población para el segundo domingo de septiembre a crear un clima de fiesta al frente de nuestras casas y en cada hogar. Unidos así, acercarnos a Dios y a nuestros santos, agradeciendo los logros obtenidos, pidiendo que alivien nuestros males y el bienestar de toda nuestra comunidad. El alma que se abisma, y las primeras infinitas de tu amor, lleva atrás de sí los tesoros que posee. No soy un gran hilal, soy un patadillo, soy un límpero amor, que mira que Dios soy, su sol de amor, derramaré una lluvia de rosas, derramaré una lluvia de rosas. ¡Gracias!